Necesito platicarte de mis problemas, hablarte Con un abrazo expresarte, que necesito de ti No es momento, para hacer una llamada, quizás es desocupada Pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte Que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace Que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte No es momento, para hacer una llamada, quizás es desocupada Pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Fuente y Javier Hermanos J.P.